¡Hola a todos chavales! Yo estoy aquí con un nuevo gameplay De la beta de Crisis 3 A tomar por culo la valla Y bueno, es un gameplay Esta vez no es un live, habrá más lives Porque la verdad es que me gustan mucho como quedan Y he traído ahora un gameplay Atención aquí, que ahora descubro como Digo, a ver, ¿cómo narices hace lo de deslizarse? Ahí estamos, lo descubro ahí en un pliqui Y bueno, quería contaros un poquillo Pues lo que me ha parecido, ¿no? Me gusta hacer De vez en cuando algún gameplay Serio, ¿no? Como los de antaño Y que no sea Lives y divertidos y tal Que también molan, pero yo creo al menos Necesito y me gusta de vez en cuando Hacer algo un poco más serio y contando mis impresiones Sobre la beta de Crisis 3 Que es algo que esperaba con bastantes ganas Ya sabéis que todo este tiempo he estado jugando a Crisis 2 Atención aquí como me matan, ¿eh? Con la tontería Y... Atención Atención a lo que tenía, el notas Tenía un lanzamisiles mucho más chulo que el mío Y como digo Pues lo estaba esperando durante mucho tiempo Por eso jugué a Crisis 2, de hecho, para acostumbrarme Para el 3 Y... Bueno, la beta la verdad es que está bastante completilla Para quien no lo sepa, pues lo voy a explicar un poquillo desde el principio Tiene dos modos de juego Está Crash Site, que es este que veis ahora Que tenemos que ir a unos puntos Como unas cápsulas que caen a defenderlas ¿Vale? Sería algo así como cuarteles Que conoceríamos de Call of Duty Odio, la verdad, siempre tener que hacer comparaciones con Call of Duty Pero bueno, ya sabéis que mi canal empezó con eso Y yo creo que la mayoría de mis suscriptores Pues es lo que más conocen, ¿no? Eh... Luego tendríamos el otro modo de juego Que es el... El que es bastante novedoso Y que... Sinceramente Yo lo jugué en el E3, ¿vale? Yo jugué ese modo de juego en el E3 Nunca pude decir nada Porque bueno, ya sabéis que yo fui con EA Y no podía decirlo Estaba en una sala cerrada y tal Pero el modo de juego Pues cuando lo probé allí No me terminó de convencer Y sin embargo en la beta Ahora que lo he probado más tiempo Me parece muy buena idea Y que está llevado a cabo muy bien, ¿no? Si venía a ser el típico modo de infectado Perdón por la comparación con Call of Duty otra vez Pero... Pero vendría a ser algo así Y la verdad es que lo han sabido llevar muy bien Es muy divertido de usar el arco Y... Y no es nada chetado, ¿no? Cuando eres tú al que te están cazando Perdón Puedes averiguar perfectamente Dónde está el tío y tal O sea que está muy bien Me gusta, me gusta mucho ese modo de juego Me ha parecido una muy buena idea Atención el fail aquí de intentar saltar Y... Y la verdad es que esperaba con ganas este juego Y... Y no... No me ha defraudado, ¿no? Por lo menos la beta Luego, como no, están los gráficos Que bueno, no creo que haya que decir nada... Nada nuevo Eh... Craig Tech en este aspecto Son unos genios O sea, realmente son unos genios Eh... Hace falta un ordenador bastante potente También tengo que decirlo, ¿eh? Eh... Porque... Por ejemplo, yo con mi ordenador en Ultra con Battlefield Eh... Al grabar, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que yo Le añado un programa que está grabando Eh... Va a 60 FPS Y este nuevo Crisis 3 me va a 30 FPS grabando, ¿no? Eh... Lo graba a 60 FPS Pero yo en la pantalla lo veo a 30, ¿vale? Eh... O sea que fijaos lo que tira el juego, ¿no? A Ultra con todos los gráficos al máximo Eh... Evidentemente se necesita un PC muy bueno Pero... Bueno, muy bueno tampoco Bueno... Pero vamos, merece muchísimo la pena Porque los gráficos son alucinantes Sobre todo lo que es toda la iluminación Todas las... Eh... Las iluminación de... Sobre todo de estas armas alienígenas Como veis, eh... Quedan chulísimas Está genial, de verdad que... El apartado gráfico es un 10 O sea, no creo que haya que reprocharle Absolutamente nada a la beta O sea, ni siquiera a la beta Ya veremos el juego Aquí veremos, eh... Cómo cojo mi francotirador preferido De los alienígenas Y a este segundo que se pone invisible Y digo, ¿pero dónde vas, pipiolo? Y otro fuera Me encanta este arma Es mi arma preferida del juego Eh... Y esto es otro punto que tengo que comentar El tema de que pusieran armas por el suelo En plan Halo 4 Me parece que sí que es muy buena idea Porque es algo que me gusta bastante de Halo 4 Y que le da además una... Atención a la palabra Versatibilidad al gameplay Eh... A la partida Muy buena, ¿no? Que sabes que una partida nunca va a ser igual Sino que siempre vas a poder coger un arma por ahí Y no le da variedad a lo que es tus clases Y poder hacer cosas distintas y muy chulas Está el lanzacohetes Está el francotirador Está el lanzallamas Está luego el bicharraco ese que sale Las rachas no puedo comentar nada todavía Porque he jugado muy poco Realmente, básicamente todo lo que habéis visto Es lo que he jugado He estado grabando mucho Esta semana tengo una semana de aupa Y no paro quieto en casa O sea que no tengo mucho tiempo Para jugar tranquilamente Y descubrir muchas cosas Eh... Pero sí... Sí que he visto, bueno La primera racha Lo aúbe como no Eh... Creo que hay cuatro rachas En vez de tres Como había en Crysis 2 O sea que está bien Eh... Me gusta que hayan implementado una más Y... Que son... Son muy entretenidas Atención Toma ahí, puñetazo Que me mete este tío Vi la repetición Porque dije ¿Qué narices has hecho? Y atención Ahí como pega el puñetazo Y me revienta, eh Y luego en jugabilidad Pues bueno Viene a ser lo mismo, ¿no? Que Crysis 2 En cuanto... Bueno, en PC sobre todo Se nota muchísimo Que se mueve así Como hacia los lados Y es algo que no me llego a acostumbrar Todavía de la saga de Crysis Pero... Pero... Como digo Está muy bien el juego Muy bien Habrá que ver la campaña Que... Sinceramente yo en Crysis 2 No la jugué Y Crysis es que ni lo tuve el juego O sea que en Crysis 2 Me quedé... Me quedé a medias Y otro puñetazo Que me meten en la cara Y... Y como digo Muy bien el juego De momento la beta Me ha parecido muy buena Me ha parecido que ha cumplido Con al menos mis expectativas Y que... Espero ya va El 28 de febrero de este mes Creo que sale... El juego Creo recordar Así que yo evidentemente Me lo pillaré en PC Porque bueno Ya sabéis que los juegos de... Eh... De... De Electronic Arts Últimamente Pues la mayoría No de shooters están... Me parecen a mí por lo menos Mejores en... En PC Y me lo pillaré Porque creo que... Que los gráficos Merecen muchísimo la pena Así que nada Eh... Simplemente quería dar unas impresiones Otro collejazo por la espalda Quería dar las impresiones De... De esta beta multijugador Que me ha parecido muy buena idea Eh... Sobre todo el... El modo como digo De Hunter Game El cazador Y... Y nada Simplemente Si le tuviera que poner una nota Aunque ya sabéis que no me gusta Poner notas a los juegos Porque... Siempre varía por la... Por la opinión personal Atención, atención Concurso de jabalina Juegos olímpicos Y... 80 metros para el caballero En toda la cara Se lleva la farola Que ese es otro punto Que se puedan coger cosas Del escenario y tal Y de verdad Que de nota le pondría Un 8 y medio Porque no me gusta Poner notas muy altas A los juegos Ya que siempre vendrá uno mejor Y aquí me va a echar de la partida No sé por qué razón Mientras me mata esta... Esta nave Así que nada Espero que os haya gustado Muy buena en la beta Muy contento Like, favoritos Muchísimas gracias a todos Y un saludo Chavales 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 Chavales